Usted es que es una chica con focos, o sea, enfocada. ¿Sabes a dónde va? Dios está muy bien eso. Sí. A los casi 20 años de edad. Ay, ya 20, ya no voy a tener 10 y tantos. Bueno, 20 ya. 20, ya, los 20, te vamos a regalar los meses. A los 20 años de edad, sepas a dónde vas, está muy padre. Sí, siempre tengo claro qué es lo que quiero. Soy alguien muy centrada, no me gusta, como se dice, volarme la cabeza en cosas. Siempre he dicho, mi lema es soñar es poder y si lo sueñas lo puedes lograr, porque mis fans por eso se llaman dreamers. Y la verdad es que si yo lo sueño, lo puedo hacer. Y justamente estoy buscando algo que sea lo mejor para mí, como ahorita, por ejemplo, aprovechando la oportunidad, acabo de doblar una película para DreamWorks. Es mi segunda vez doblando una película. Y sea Rapunzel, la princesa del pelo, largo, largo, largo. Y fue un éxito la película, fue maravillosa. Sí, estuvo padricida. Y ahora me toca hacer a Tip, que es la voz de Rihanna en Estados Unidos. Tienes 20. ¿Cómo te ves a los 30? No, todavía no tengo 20. ¡Oh, qué la que se cayó! Bueno, casi 20. 19 con 10 meses. 19 con 9 meses. ¿Cómo te ves a los 30 años? ¿Tú eres casada? No, casada todavía no. No, casada todavía no, la verdad no. A los 30 años yo creo que me veo, pues, realizada en trabajo, feliz, con mi familia. ¿Hijos? No lo sé, no lo sé todavía. ¿Te gustan los niños? Sí me gustan, pero de lejitos. No como el azar, más chiquitos, son chiquitos, bebés. Sí me gustan, pero de lejitos. O sea, los niños chiquitos, me refiero a los bebés y así, me encantan. Pero ya con salmas grandes me estresan un poco. Solo amo a mis sobrinos. ¿Ves que es un proceso en la vida? Sí, a mis sobrinos solamente los aguanto, la verdad. Sí me gustan los niños, pero poquito. De lejitos ahorita. Ya de grande, quién sabe, ¿verdad? Digo, obviamente, si en algún futuro, no sé, mi hermana tiene un hijo, pues será mi adoración, ¿no? Pero ahorita mi hija es mi perrita, que es mi todo y la adoro. ¿Qué raza? Chihuahua. La amo. Es mi todo. Parece humano, nada más le falta hablar, te lo juro. Y pues yo creo que a los 30 años, de verdad, espero por lo menos haber estado o ganado un Grammy, un Tony y un Oscar. Ese es mi, no haberlo ganado, pero por lo menos irme a esos estándares. Yo de verdad quiero poder en algún futuro, trabajando, preparándome y buscando oportunidades, poder en algún futuro, poder ganar un Grammy o un Oscar o un Tony. ¿Sabes qué? Me queda muy claro, que lo vas a lograr. Gracias. Porque quieres poder y para una cosa... Y si lo sueñas, lo puedes lograr, si te lo propones. Una cosa es quererlo y la otra cosa es trabajarlo. Y no creer que las cosas llegan así por azares del destino y porque Elfa va a irse en un conjuro y te va a llegar. Nadie va a llegar, nadie va a llegar. Creo que si trabajas, me ha costado mucho, la verdad, estar donde estoy y quiero seguir trabajando en ello y no darme por vencida. Hasta siempre, Dana Paola. Gracias. Gracias. Ella es Dana Paola, yo soy Gustavo Adolfo Infante. Si Dios nos presta vida y usted nos presta su presencia, próxima semana mismo, ahora mismo canal. Oye, eres una chamaca muy madura, ¿eh? Gracias. No se pierdan home. No se pierdan, ¿cuál? Home. Home. No hay lugar como el hogar. Solo en cines. Estoy de acuerdo. No hay lugar como el hogar y aquí nos vemos el próximo domingo. Gracias. Gracias. Gracias.